Buenas tardes, hoy quiero interpretar para ustedes una pieza que he compuesto yo misma para guitarra que he titulado Pájaros y nubes. Por el título ya imaginaréis en qué me he inspirado. En pájaros y nubes. Y es que para mí esto representa la libertad, el aprendizaje y el emprender cosas nuevas. Igual que un pájaro que aprende a volar y emprende el vuelo por primera vez. Lo represento a través de crescendos, por los que voy aumentando el volumen en una sucesión armónica de arpegios con cada vez más tensión, en la que se distinguen varias voces, arpegiándolo a la manera de Johann Sebastian Bach. Pero con un toque diferente, moderno y personal. Hasta que toda esta armonía estalla en un rajeo cuando echa a volar ese pájaro. Lleva la sexta afinada en re. A veces tiene toques de la taranta Que es un palo flamenco A veces de la rondeña El flamenco está siempre presente en esta pieza a través del ritmo característico de Amalgama esa mezcla de 6x8x3x4 Este ritmo habéis podido verlo en muchos otros de mis vídeos tocando flamenco como por ejemplo el de Orobrói Tocando por soleá El andajaleo Y muchos otros Es una pieza que está en modo mayor pero a la vez lleva la cadencia andaluza Y también partes muy melódicas y nostálgicas En una conversación conmigo misma sobre la libertad y sobre lo que significa emprender cosas nuevas Desde el mundo más académico de la técnica de la guitarra siempre me habían dicho que tratara de evitar ruidos como este al deslizarme por la cuerda Y en esta ocasión los he incluido como parte de mi obra porque son necesarios ya que imitan el sonido de los pájaros Si quieres aprender a tocar mi composición Pájaros y Nubes puedes encontrar las partituras y tablaturas de esta y de muchos otros arreglos y composiciones en mi página web paolarmosín.com Puedes escuchar mis composiciones en esta playlist en mi canal de YouTube y espero que te guste Si es así, cuéntame qué te ha parecido en los comentarios qué es lo que te evoca a ti qué es lo que te inspira porque yo la he compuesto inspirándome en esto que os he contado pero a ti te puede evocar cosas diferentes Y dime si te gustaría que subiera nuevas composiciones mías en el canal También puedes suscribirte, dar me gusta y compartir el link de YouTube con tus amigos Muchísimas gracias por verlo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.